Ramón Laureano, jardinero de los Leones del Escogido. Ramón, ¿qué ha significado para ti jugar esta temporada con los Leones del Escogido? Ha sido una bendición y a la misma vez mucho aprendizaje y mucha amistad aquí haciendo. Tener la mayor cantidad de partidos jugados en esta liga, a diferencia de otros años donde participaste, ¿qué tiene de motivación? De motivación, tú sabes, no solo jugar para este coaching staff y este dirigente, pero también siempre he querido jugar en esta liga porque uno nació viendo los juegos de aquí y siempre he querido jugar aquí en un largo plazo y eso es lo que he tratado. Quisiera jugar más juegos, pero vamos a ver cómo vienen las cosas. Hemos visto un alto OVP, también un promedio de bateo bien aceptable. ¿A qué atribuyes todo este rendimiento que tuviste durante esta temporada? Sí, yo creo que es verdad, como me sentí en la temporada, al final de la temporada muy bien y quería seguir jugando y poniéndola en juego eso y gracias a Dios se me han salido las cosas bien y enfocarme también en la disciplina y el plato y que eso es lo que, por eso que el on-base está bien alto ahora mismo. ¿Rendir de la forma en que lo estás haciendo y contribuyendo al récord que tienen los leones del escogido? Yo creo que ayudando en cualquier parte del juego, tú sabes, el clujado, ayudando a los compañeros a cualquier consejo que ellos necesiten y eso, que uno ya lo ha pasado y esas cosas y yo creo que desea lo mejor para ellos, tú sabes, uno siempre quiere decirle la cosa antes de que le pasen y es para eso que uno está aquí también. ¿Qué tanto tú entiendes que te va a impulsar lo que has logrado en esta temporada acá en Bernal con lo que persigues a nivel profesional? Creo que tú tienes dos voces cuando tú estás bateando, cuando estás en el home play, tú tienes dos voces, una que te mantiene, tú sabes, en el approach que tú tienes que seguir los consistentes y el otro es como el diablito, le llamamos, el que te quiere salir, el que te dice, oye, jala aquí, busca recta, recta, debes que dejar que todo sea instintivo y esperar. Si tuvieras que definir lo que estás viviendo, ¿cómo lo harías? En verdad, una bendición, juega aquí, así, esa es la única palabra que usaría, ya todos los otros, Dios tiene su plan escrito y uno solo lo continúa. ¡Gracias!